Bueno No mueres atebra Hala speed mucho pero no tienes salida 정 ,, ahora demuestra me Que tira 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 Que tiene pa'lante, que tiene pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres ver, tú no te hagas la loca Aviso de tsunami, está el pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Meina lleno cuando lo suena Suerte lo malo también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una becama con browser Sigue con ese paso Te gana el caso Muevelo, dígala Dale un latigazo Sabe, así es como me gusta, sabe Dile, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no ves más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire, que tire pa'lante con su movimiento Yo tenías haciendo fila So, dime lo más, dime lo más, dime lo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Más que tendencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Sabe, así es como me gusta, sabe Dile, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no ves más, dímelo, ajá ¡Suscríbete al canal!